Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Red de Arte Urbano. La verdad es que es muy emotivo que este tipo de espacios se den. Sobre todo, pues, como por el tema de que se está articulando, ¿no es cierto? O sea, es muy chévere ver como los artistas se articulan y sacan adelante procesos como este que es bastante importante para la ciudad. Me presento, mi nombre es Yamit Bolaños. Soy parte o hago parte de Periferia Crítica. Como lo decía hace un momento el compañero del colectivo Monareta Kizouni, venimos desde la periferia donde las paredes dejan de ser blancas, donde todo se está volviendo multicolor. Entonces, queremos resaltar bastante eso. Nosotros tenemos más o menos, pues, nuestra organización es una organización más o menos de tipo juvenil. Venimos trabajando más o menos desde el 2012, mayo del 2012, con algunas iniciativas. Inicialmente surgió con algo que se llamaba El Artesano, que era un espacio también como de talleres. Bueno, han venido surgiendo diferentes iniciativas para realizar trabajo enfocándose en la Comuna 6, en el Barrio Loma de la Virgen, de allá de la Plaza de Tolos hacia arriba. Nos hemos enfocado en barrios periféricos y digamos que uno de nuestros lemas es la construcción de paz por medio del arte y la cultura. Entonces, tejiendo ciudad para la paz es nuestro lema. Nuestra propuesta inicial es la Escuela Popular Urbana, Sembrando Semillas de Transformación. En la escuela, ¿qué hacemos? Intentamos promover un poco lo que es la educación popular y a través de talleres artísticos como de teatro, pintura, dibujo, telas aéreas, pues, convocamos a los chicos y jóvenes de la Comuna 6 y pues tratamos de transformar, ¿no? Transformar este tipo de espacios. Esto es un poco como los orígenes, digamos lo interesante de este espacio es que no lo hemos hecho solos, hemos tenido y hemos contado con el apoyo de muchísima gente, por ejemplo, ahí está Encuéntate Tito Tú que realizando uno de sus talleres y presentaciones en el marco del festival del Cauca Cuenta Palabras por la Paz que este año también se va a realizar, inclusive creo que está en proceso el día miércoles vamos a tener en la Loma de la Virgen también una presentación entonces iniciamos ahí en esa era una cancha una cancha logramos conseguir unos caballetes a veces era difícil el tema de los lápices para los niños entonces con el sauce llorón el compañero pues que da los talleres de dibujos el proceso para transformarlo en carboncillo y pues con eso se van los talleres ese es el salón comunal donde nos trasladamos después mírenlo bueno mírenlo como estaba como estaba ese salón comunal un salón está en todo el mirador de la Loma de la Virgen para quienes no conocen los invito a que se den una pasadita es un lugar muy bellísimo podemos seguir así es como lucía ahora después del Periferia Festival con la intervención de varios compañeros pues muralistas que intervinieron en el sitio es un poco más acogedor nosotros funcionamos por medio de colectivos está el colectivo de arte gráfico que son quienes encargados de dar los talleres de dibujo talleres de silografía ahí están los chicos pues recibiendo con sus caballetes en el mirador dibujando un poco la ciudad recibiendo sus talleres de técnica dibujo un taller que nos colaboraron unos chicos también de la facultad de artes taller de agendas que se hace en el marco de la escuela popular silografía en vivo ahí está la madre patria al que hablaban hace un momento los compañeros del taller amapola ellos también pues digamos que nos han colaborado muchísimo hemos hecho digamos lo que diferentes acciones también al interior de la ciudad en noche museos en el bazar bueno siempre hemos salido a bastantes sitios está el colectivo de teatro también este fue en el periferia festival con los chicos realizamos una presentación de teatro ahí se ve un poco el producto que se está desarrollando damos talleres de telas aéreas con nuestra compañera Sofía que también pues se integra al colectivo y digamos lo que es quien orienta los talleres también trabajamos el tema de ciclas y digamos lo que hay también la articulación con otras organizaciones como la Casa de la Bici Pop, Ayana y Bici bueno ellos han sido muy importantes ahí estamos en un evento pues que nos que nos que nos invitaron ellos tienen como una especie de taller rodante que es precisamente el que se está viendo ahí esto es en la Loma de la Virgen al interior del salón comunal se hace una convocatoria ellos llegan con su taller móvil se convocan los chicos pues con sus bicicletas muchas de ellas ya están muy desgastadas muy viejitas y pues se les repara la cicla y finalmente se hace hacer se sale hacer como un recorrido un bici paseo pues con los chicos ahorita estamos trabajando ya un poco más con gente más adulta y estamos orientando el taller de huertas caseras agricultura urbana con énfasis en soberanía alimentaria y este es un lote pues que logramos gestionar con la comunidad y pues ahí están como el proceso de las mingas que se han venido desarrollando aparte de eso digamos lo que la escuela popular pues tiene quiere también como construir un tejido social son como actividades que hemos desarrollado al interior del salón comunal celebración del día del niño pues con los chicos que hacen parte de la escuela popular la casa de la bici lo que les comentaba hace un momento es el taller que ellos llevan a las comunidades celebración del primero de mayo digamos lo que también nos interesa articular un poco con organizaciones sociales y también apostarle a este tema ¿no es cierto? entonces pues también hemos participado de este tipo de espacios esto fue en el CDU logramos articular con otras organizaciones parches juveniles y construimos lo que fue el festival municipal de la juventud ahí están los chicos de la escuela recibiendo talleres bueno este deporte que saltan ¿cómo es que se llama? parkour parkour en la siguiente estamos en el festival que desarrollamos también el festival departamental en Piendamó ahí también participaron varios muralistas durante este proceso esto también pues fue en Piendamó dando también los talleres que desarrollamos en la escuela popular en la Universidad del Cauca digamos lo que ahorita tenemos un proyecto bastante interesante que es llevar los talleres que damos en la escuela como un taller de talleristas entonces vamos a abrir convocatoria y iniciamos este jueves a estudiantes de la Universidad del Cauca y el objetivo es que ellos puedan ir a las zonas donde nosotros estamos a replicar un poco los talleres y apoyarnos con el trabajo que estamos desarrollando el día de las madres que les conmemoramos en la Loma de la Virgen seguimos por favor aquí está una imagen bastante chévere pues trae unos muy bonitos recuerdos este fue en el marco del festival sobre fondo blanco que organiza el colectivo Monareta y pues que este año nosotros tuvimos el gusto como de aportarle en este momento digamos lo que estamos teniendo acercamientos también con una zona hacia el occidente de Popayán que es el barrio Los Naranjos allá también estamos tejiendo con la comunidad y el objetivo es poder abrir nuestra escuela popular allá entonces digamos lo que va creciendo un poco una de las iniciativas más importantes que nosotros tenemos la hemos denominado el Periferia Festival en este proceso por lo general lo hacemos en diciembre lo que hacemos es que se realice una muestra un poco de todo el trabajo que desarrollamos durante el año entonces estamos preparando obras de teatro invitamos también pues grupos de teatro de otras partes el año pasado nos acompañó un grupo de Ipiales se hace muralismo se hace muestra de arte implicado también entonces pues para este año las personas que de pronto estén interesados va a ser en diciembre primeros días de diciembre y ya estamos preparando pues lo que va a ser el Periferia Festival eso es les agradezco muchísimo pues a los compañeros que nos han hecho la invitación y pues que chévere este espacio nuevamente